Un segundo de su tiempo es una eternidad Un suspiro de su aliento es un granto abismal Un amante me abandona, ¿quién va a regresar? Me sorprende como de la triste humanidad Un ser convenso de otro universo Algún día te dejaré, por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En un púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer pico Donde se origina el viento que se oye pasar ¿Quién sabe de dónde proviene y dónde irá parar? Así es su andar, así es la libertad Algún día te dejaré, por siempre de buscar Lo digo porque sé, nos vamos a encontrar En un púrpura atardecer que no se apagará Todos van a ver un nuevo principio Un encuentro del tercer pico 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 Todos van a ver un nuevo principio Hola, ¿qué tal? Somos Enjambre Si les gustó este video Suscríbanse a Cultura Colectiva Un encuentro del tercer pico